El 2021 fue un año de grandes logros para el transporte de hilos. En la línea ligera de Sharjah, el Uricar Tropical hizo sus primeros viajes con pasajeros a bordo. En el centro de Unix Stream Technologies, en los Emiratos Árabes Unidos, ha comenzado la construcción de cuatro soportes de anclajes de las primeras vías pesadas. El transporte de hilos por primera vez mostrará una velocidad de más de 150 kilómetros por hora. En los Emiratos Árabes Unidos, el transporte de hilos ha sido certificado. Expertos internacionales han confirmado que la tecnología cumple con los requisitos globales de confiabilidad, seguridad y durabilidad. La certificación ayuda al proyecto a ingresar a nuevos mercados y simplifica la cooperación con clientes de todo el mundo. Sharjah también inició las primeras pruebas de transporte de carga. En otoño, la vía ligera en el centro de pruebas recibió el permiso de las autoridades árabes para llevar a cabo el proceso de demostración y operación de pruebas. La versión del vehículo de alta velocidad ahora se encuentra exhibido en un papelón especial del centro de Unix Stream Technologies, en Sharjah. A finales de año, Anatoly Iuniski, el inventor de las tecnologías de hilos, anunció la firma de los primeros cuatro contratos. Para implementar los proyectos específicos. Estos son solo algunos de los logros que están ayudando a la tecnología de hilos a llegar al mercado global. Esto es solo el comienzo del progreso, del cual cualquiera puede ser parte. Usted también puede ser parte. Muy bien a todos los socios que se conectan como cada miércoles a la una de la tarde Colombia. Vamos a dar la segunda sesión de entrenamiento referente al tema de duplicación. Eso lo hacemos, como les comento, cada ocho días a la una de la tarde Colombia. Son la 1.03 y vamos a dar inicio entonces a esta segunda sesión. Estamos tocando este tema en dos sesiones porque es un tema bastante amplio y lo tratamos de llevar en tan solo dos sesiones para que ustedes puedan tener las cosas mucho más fáciles de poder asimilar, de poder aprender. Pero igual los invito a que cada uno también empiecen a leer, empiecen a indagar, empiecen a informarse más acerca de estos temas de duplicación para que podamos ser mucho más efectivos a la hora de seguir creciendo nuestro portafolio y seguir creciendo nuestra comunidad dentro de Skyboard Community. Y así como vieron en esa presentación, pues son mucho las cosas que hemos venido avanzando con nuestra empresa y compartimos toda esa información porque todo esto es lo que nos permite seguir creciendo dentro de nuestra compañía, que la gente vea los avances de todo lo que hemos venido desarrollando dentro de nuestra empresa. Pues bueno, nuestra capacitación o nuestro entrenamiento se titula Pasos sencillos que conducen al éxito y hablando de temas de duplicación para las personas que de pronto no me conocen. Mi nombre es Elmer Herrera, soy administrador financiero y de sistemas, especialista en gerencia de proyectos, desarrollador de negocios, inversionista de tecnologías Skyboard desde el año 2016. Hoy por hoy tengo el rango de expertos en Skyboard Community, soy coordinador en Skyboard Community Colombia y primero en Latinoamérica. ¿De qué sirve y para qué funciona esto? Sencillamente para que podamos seguir difundiendo y las personas que a bien tengan, pues la idea es que me acompañen también en esas coordinaciones y en esa difusión de toda la información que tenemos a través de nuestro fondo de inversión Skyboard Community. En la sesión pasada, en la primera sesión, lo primero que arrancamos hablando era precisamente acerca de estos temas. ¿Qué temas son los que nosotros iniciamos hablando? Sencillamente que cuando vamos a hablar de duplicación, lo primero que tenemos que hacer es comenzar a contactar a nuestros propios socios directos o a nuestros primeros referidos. Que la idea es que tengamos por lo menos a cinco personas, que con ese grupo de cinco personas vamos a entablar capacitaciones, entrenamientos para que les compartamos toda la información que nosotros tenemos. Que una vez los tengamos entrenados, capacitados y entiendan y comprendan y tengan las habilidades de poder duplicar toda la información que nosotros les estamos compartiendo acerca de todo lo que tiene que ver con Skyboard Community y todo el desarrollo de tecnologías de hilos, pues los acompañemos por lo menos en tres niveles en profundidad para que así mismo ellos ya vayan cogiendo la confianza suficiente para que posteriormente lo vayan desarrollando y así podamos ir multiplicándonos exponencialmente. Que una vez nosotros tengamos ese proceso completo donde tengamos a los cinco socios directos nuestros que los hemos entrenado, capacitado y dándoles todas las herramientas necesarias para la duplicación y tengan sus equipos de trabajo ya funcionando, pues nosotros nos podamos dedicar a buscar nuevas frutos para nuestro árbol, para seguir creciendo y seguir trayendo a nuevas personas para seguir haciendo la misma tarea. Entrenarlos, entrenarlos, capacitarlos y sacar siguientes grupos en los cuales ellos van a ayudarnos a abrir exponencialmente todo lo que hacemos dentro de nuestra comunidad de Skyboard Community. Que dentro de esas herramientas hablábamos que tenemos que aprovechar muchísimo reuniones presenciales, reuniones virtuales, estarlas haciendo permanentemente así como nosotros las hacemos, donde podemos contactar a través de redes sociales y podemos invitar a grupos de personas cada vez más amplias. Ejemplo, en estos grupitos acá tenemos 28 personas, 55 personas, 30 personas, diferentes grupitos vamos teniendo, pero así mismo vamos creciendo poco a poco dentro de toda esta comunidad. Que lo importante es que la gente entienda a dominar todo el proceso y esté enterado de todo lo que es el sistema en sí de nuestra compañía. Porque duplicar sencillamente todo lo podemos hacer, pero cada uno tenemos un estilo totalmente diferente, puede que a alguno les guste mucho el estilo como lo hago, a otras personas les gustará como lo hacen otras personas. Pero lo realmente importante es que transmitamos la información, que debe ser que sea clara, que tengamos todas las herramientas suficientes para que el mensaje que se transmita es cómo funciona nuestra tecnología y cómo podemos hacer parte de ella. Eso es en esencia lo que todos podemos transmitir. Cada uno tendrá su diferente estilo, pero lo importante es que cada uno también tenga las herramientas necesarias para hacerlo. Que todos nosotros como patrocinadores tenemos siete tareas importantes para poderlas comenzar a duplicar con las personas a las cuales vamos entrenando y capacitando. A saber, tenemos definir objetivos, lista de contactos, manejo de tiempo, llamadas a clientes, todo el tema de realización e investigación del sistema, el acompañamiento permanente y resolver inquietudes. Estas son siete herramientas que nosotros tenemos que tener claras y que debemos entrenar a todos los que queremos nosotros acompañar en el tema de duplicación. Que las hemos venido viendo poco a poco, pero hasta ahí, entonces, como para hablar brevemente de lo que vimos hace ocho días atrás. Vámonos hoy directamente, entonces, a la segunda parte de nuestro entrenamiento, en donde arrancamos con esto, donde nosotros hablábamos que precisamente tenemos que conectar, conectar con la visión, conectar con los sueños de la gente, conectar con esas personas, no simplemente llegar y ponernos a presentarles nuestra oportunidad de negocio, sino primero hagamos esa conexión con las personas. De esa manera, ellos podrán ver la visión de una manera más clara para que vean que este es un medio, un medio por el cual pueden llegar a alcanzar más rápido sus sueños y sus metas. Ejemplo, en esta imagen estamos viendo que esta persona está realizando la presentación y está conectando con los sueños de esta persona que va a ser su nuevo socio o la persona o su aliado con el cual van a empezar a desarrollar el negocio. En esta imagen estamos viendo que él está soñando como con viajes, como con el mar, como con un barco. Entonces, eso nos lo relaciona mucho con lo que está pensando en temas de viajes. Pues, cuando nosotros hemos logrado entender qué es lo que muchas veces las personas desean, pues, sencillamente les podemos mostrar que nuestra herramienta a través de Skyward Community le podrá permitir alcanzar esos sueños desde el punto que lo quiera ver. Ejemplo, en el caso mío, yo conecté con esta visión porque precisamente también quería estar creando peligrosos, y permaneciendo en este tema, y así lo que voy a hacer a través de Skyward Community. ¿Por qué? Porque lo único que yo necesito es poder tener acceso a internet, poder conectarme al sistema desde cualquier manera de público. Y desde que yo tengo internet, creo que está desarrollando, puedo estarme entrenando, capacitando, y así mismo distribuyendo y publicando la información de todo lo que tiene que ver con nuestra compañía. Y las personas que me siguen en mis diferentes redes, en mis canales, pues, ahora han podido dar cuenta que cuando he estado en los eventos con la compañía en el ECOFES en el año 2019 de Bielorrusia, pues, desde allí les estaba compartiendo, seguía dando capacitaciones, seguía dando Zoom, de nuestra tecnología, que el año pasado, cuando estuve en los Emiratos Árabes, desde allí también les estuve compartiendo, estuve haciendo Zoom, estuve dándoles información de primera mano de todo lo que vamos conociendo, y entregándoles de manera directa evidencias de todo lo que vamos avanzando dentro de nuestra compañía. Entonces, mucha gente me decía, Elmer, ¿pero qué es lo que estás haciendo para que estés viajando tanto? Pues, les muestro que lo hago con este medio, con esta herramienta que es Skyward Community, que es uno de los motores que puede ayudarnos a acelerar nuestro proceso para alcanzar los sueños y lograr cumplir con todo lo que nosotros deseamos. Pero a medida que vas hablando con la gente, a medida que los vas escuchando acerca de conectar con esos sueños, tienes que empezar a guiarlos también un poquito más. No simplemente lo que te digan, sino que entablas a conversación y empiezas a averiguar el porqué. El porqué es donde vas a encontrar realmente por qué esa persona quiere hacer eso que te está planteando. Y por qué se denomina y por qué tenemos que hablar de los porqué. Porque normalmente hay personas que te dicen, es que yo me quiero comprar una camioneta. Yo me quiero comprar un carro, que es mi sueño. Ah, bueno. Pero ¿y por qué quieres comprar una camioneta? Probablemente lo que te va a decir es que la quiere para salir a pasear con su familia. Y le dices, ¿y por qué quieres salir con tu familia? ¿Por qué quieres salir a pasear con tu familia? Ah, porque quiere disfrutar mucho más de ellos y para compartir más y mejores momentos. Entonces, mire, el sueño real no es la camioneta. El sueño real es poder tener mucho más tiempo para poder compartir con su familia. El vehículo simplemente va a ser un medio por el cual va a poder llegar a compartir en familia de tiempo de calidad. Entonces, el sueño real, el sueño en últimas es tiempo de calidad con la familia. Entonces, puede que quieras salir a pasear y viajar y en la camioneta, puede que le salga más bien un viaje fuera del país donde vamos a necesitar el vehículo, va a necesitar ir en avión. Entonces, realmente, el vehículo no es el sueño principal. El sueño principal, el porqué principal, es poder compartir con su familia y disfrutar de más tiempo y de mejores momentos para ellos. Entonces, eso debe, debemos empezar nosotros a indagar para poder encontrar realmente cuál es la fuente, cuál es la motivación para hacer las cosas que desean. que nosotros, tecnología Skyway, tenemos todas esas herramientas, por lo mismo que les estoy comentando. En el caso mío, para el compañero de poder viajar, le di cuenta que las herramientas que tenemos a través de este portón y con él, con todo lo que hacemos en nuestro plan de marketing, que me permite acceder a recursos, tener tiempo, la disponibilidad de organizar de manera personalizada todo lo que yo quiera hacer, de organizar, como les hablaba en la sesión pasada, un calendario, a qué horas voy a presentar, cuándo lo voy a hacer, si estoy viajando, cómo voy a organizar mi tiempo para que pueda seguir desarrollando el negocio y poder seguir obteniendo ingresos desde cualquier lugar del planeta. Entonces, debo conectar con el sistema, debo entender bien cómo funciona todo. Así voy a ir creciendo, tanto en el cumplimiento de mis sueños, en el cumplimiento de mis metas y creciendo económicamente, aumentando mi portafolio y creciendo un conocimiento con todo lo que es nuestra tecnología de cuerdas, de hilos. Que cada vez que yo voy cumpliendo con esos sueños y que voy conectando con las personas, pues voy a encontrar a gente que vibra en la misma onda, a gente que sencillamente está en la misma sintonía y vamos a recibir cada vez más sí acerca del planteamiento que se está haciendo con nuestra propuesta. de ser partícipes de la evolución del transporte, de ser partícipes de nuestro fondo de inversión, de Skyward Community, por el cual se convierte en una herramienta poderosísima para poder cumplir con esos métodos y esos objetivos. El premio de la materia también, con algo de lo que nos sucede, ya que nos facilita a la hora de poder cerrar con nuestros prospectos, con las personas a las cuales estamos invitados y hablamos de esta metodología que se denomina la metodología de Peña-Migrante. En varias ocasiones, cuando nosotros le estamos presentando a las personas la tecnología, el tema o la propuesta de proyecto que nosotros le estamos presentando, pues muchos van a tener objeciones. Si nosotros nos hemos invitado a una presentación que normalmente no son nosotros, sino que le llevamos a una presentación que hace un tercero, pues por lo menos tratemos de acompañarlos en esa presentación. Y al final de la presentación, preguntémosle qué fue lo que más le llamó la atención. Porque muchas veces nosotros cometemos un grave error y lo que le decimos es, ¿te gustó la presentación? Y nada más por el simple hecho de ser amables y de estar respetuosos con nosotros mismos, nos dicen, sí, esto es muy chévere, esto es muy buena la presentación. Pero eso nos está dando herramientas para poder llegar a un cierto. Mejor preguntarle qué fue lo que más le gustó de esa presentación. Algunos se enfocarán en el defecto de la vida del ingeniero de Tolia. Algunos se enfocarán en los paquetes de participaciones. Otros dirán, a mí me llamó más la atención fue que estamos ayudando a apreciar para el planeta. Entonces trata de conectar y esto va a ser tu primer paso para poder abordar el cierre efectivo con esa persona en la cual le invitás. Normalmente siempre van a haber dudas, pero si las personas prestarán atención y hubo una muy buena presentación, pues las ideas de las dudas nunca vayan a ser superiores a cinco. O que las inquietudes es que, venga, yo no, yo como que no, no me queda tan claro que cómo así que yo puedo estar viajando y desarrollando este negocio desde cualquier lugar del mundo y que yo voy a llegar a alcanzar a tener mi libertad en tiempo. Entonces vamos apuntando a otra ocasión que venga, yo creo que usted me está dando a tener un tratamiento de contratar en los negocios y a los ingresos finales. Eso sí, a mí me gustaría conocer un poco más de eso, porque si no es claro para mí y esto sí es lo que decía. ¿Qué es lo que decía? O sea, a mí me están planteando que yo puedo generar muy buenos ingresos y desarrollo ese negocio, pero la verdad, yo no que total, son projeciones que te empiezan a decir, guata, es que realmente yo no tengo dinero, en este momento no trabajo. entonces yo no voy a hacer parte expresa porque no tengo un tipo de interés para que haya una parte oficina. Vamos, vamos con esas cuatro. ¿Qué empieza a suceder con eso? Si les podemos empezar a preguntar a las personas porque precisamente en la primera que les estoy me preguntando cuando dicen ¿cómo sí puedo tener ingresos y puedo viajar con cualquier parte del planeta? Sí, sencillo. Es que nosotros simplemente lo que necesitamos es una conexión a internet. podemos ir presentándole el negocio vía internet a través de redes sociales o contactando con la gente. ¿Qué sucede? Que es que hay mucha gente que no es tan fácil de hacer esas presentaciones de manera personal. que no es tan fácil. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Gracias. 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 Hola, hola. Vamos a ver. Creo que volvimos por acá a ver, me confirman si se está oyendo, a ver si ya ahora sí, me confirman por favor, me colocan un 1, si ya se está viendo mi pantalla, si ya me están escuchando, un 1, por favor les agradezco. Daniel me colocó un 11, perfecto, quiere decir que sí, estamos como conectados otra vez, creo que sí, les agradezco. Karina, muchas gracias, también te agradezco ahí, perfecto, listo, vamos a continuar, voy a compartirles otra pantalla, mentiras, ya tengo entendido que ya quedó compartida. Entonces, retomo, acá les estaba explicando de que dentro de la metodología de Benjamin Franklin lo que hacemos normalmente es que cogemos un documento, cogemos una hoja, la dividimos a la mitad y en la parte izquierda vamos a colocar las objeciones y en la parte derecha nosotros vamos a responder esas objeciones que las personas nos plantean. La idea es que no nos coloquen más de 5 objeciones porque obviamente si hubo una buena presentación y fue clara pues las objeciones van a ser pocas y que nosotros podamos argumentar ojalá hasta con 5 diferentes respuestas que ayuden a borrar esas objeciones que las personas tienen. Bueno, vamos a contarles acá en materia, vamos a entrar acá con una específica que les mencioné ahorita. Hay muchas personas que me dicen, pero bueno, ¿qué beneficios nos ofrecen las redes de mercadeo? ¿Por qué me está invitando a que desarrolle este tipo de negocios? Yo no lo conozco, ¿para qué me funcionaría? ¿Cómo me serviría? La verdad es que trabajar esas redes de mercadeo, yo las he escuchado que eso es como hablar de pirámides, que eso son como cosas más bien, como no muy bien vistas y como malas. No. Son temas que desafortunadamente en nuestra, más que todo en nuestra cultura latinoamericana, pues ha sido un tema que siempre ha estado para muchos temas de estafas, pero realmente las redes de mercadeo hace muchos años existen. Incluso una de las primeras redes de mercadeo que es conocida mundialmente son sistemas como de, por productos, redes de mercadeo, pero de productos más antiguos son, ¿cómo es que se llaman estos productos? Como Anway, como Evel, como todo esto de maquillajes, de perfumería, de cosméticos. Son algunos de los que llevan muchísimo más tiempo dentro de esta industria de redes de mercadeo. ¿Qué sucede? A los inicios de esa red de mercadeo, pues lo hacían de manera personal, las personas tenían que ir puerta a puerta golpeando ofreciendo los productos, pero ellos recibían unas comisiones por ser vendedores y poder duplicar, ellos podían empezar a armar también sus equipos de, teniendo como es el liderazgo y teniendo sus equipos de trabajo que estaban desarrollando el negocio, ellos generaban unos puntos o unas comisiones que por la tendencia que se generara, pero normalmente en esos negocios siempre iban a ser o vendedores o iban a ser consumidores de algún producto, pero nunca iban a tener la oportunidad de ser partícipes o copropietarios de esas industrias. Eso es algo que dentro de nuestra empresa, dentro del modelo de negocio que nosotros manejamos, que es a través del crowdfunding o el crowdinvesting, pues podemos llegar a ser partícipes de todo lo que estamos ayudando a duplicar y a compartir. Entonces nosotros nos vamos a convertir en un copropietario, son socios de la misma compañía. Bueno, esa es una primera gran diferencia por la cual nosotros estamos trabajando acá. Cuando vamos a hacer un análisis de hablar de los ingresos lineales frente a los ingresos residuales, pues bastan las diferencias y muy positivas y muy a favor de los ingresos residuales. ¿Por qué? Sencillamente, cuando estamos hablando de los ingresos lineales, hablamos de una lista corta como la que les estoy mostrando acá. Un ingreso lineal te va a permitir un retiro, una jubilación dentro de 30 o 40 años, trabajando de 8 a 12 horas al día, manteniendo normalmente un horario fijo, teniendo unos ingresos limitados y tu vida normalmente es controlada por otros. Entonces, estos son las características generales cuando uno trabaja en un ingreso lineal. Muchas personas refutarán algunas cosas como, venga, pero es que yo en un ingreso lineal no también puedo hacerlo sin tener 8 horas o 10 horas al día en un horario fijo, sí, es verdad. Hay personas que trabajan en los ingresos lineales, pero por prestación de servicios. Entonces, ¿pueden administrar tiempo? Sí. ¿Tienen que cumplir con horarios? Probablemente no, pero tienen que cumplir con unos objetivos y unos entrecambios. ¿Los ingresos limitados? Sí, dependiendo de la cantidad de pagos que ustedes tengan, tienen que hacer un acuerdo de cuánto le van a pagar, se va a valorizar. Y tu vida controlada por otros, sí, independientemente de que trabajes como un empleado directo, como un contrato, como una prestación de servicios, pues si es controlado por otros, ¿por qué? Porque te están entregando unas responsabilidades, te están entregando unas áreas que tienes que cumplir en un sector en un proceso de tiempo. Entonces, tú le estás trabajando para otra persona para que pueda dar un resultado dentro de la compañía lineal, en la cual se necesitan tus servicios, como entregando tu trabajo para pagar. ¿Concrito? Cuando hablamos de ingresos residuales, podemos hablar de estas características, que podemos generar intenciones financieras de 9 a 10 años trabajando de una a dos horas día. Gracias. 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 Hola, 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 hola. A ver, a ver si funciona nuevamente. ¿Me confirman, por favor, nuevamente, si ya llegamos, si otra vez estamos conectados? Hola, hola, hola. Escuchen, escuchen, me colocan unos unos, si me están escuchando, por favor. Ok, se está viendo mi pantalla, están viendo bien lo que les estoy compartiendo, me colocan un uno, si sí, un dos, si no, no se está viendo nada. Gracias. 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 Hola. Hola. Estamos intentando, a ver si logramos conectarnos de nuevo. Me confirman, a ver si de pronto ahora sí ya está funcionando nuevamente, les agradezco. Tengo como unos problemitas ahí de conexión, no sé qué es lo que está sucediendo. Estoy mirando por acá, a ver cuáles son los errores. Vamos a tratar de hablar. Ah, perfecto, Karina, muchísimas gracias. Ya me dices que se escucha y se ve. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, retomemos a ver si logramos terminar esta sesión del día de hoy. ¿Qué beneficios nos ofrece la red de mercadeo? Les estaba mencionando y les decía que cuando hablamos de un ingreso lineal, podemos hablar de unas características principales que son un retiro, una jubilación al cabo de 30 a 40 años, trabajando de 8 a 12 horas al día, cumpliendo un horario fijo, teniendo unos ingresos limitados y tu vida es controlada por otros. Esas son las características generales cuando hablamos de ingresos lineales. Ahora bien, cuando hablamos de ingresos residuales, hablamos de independencia financiera, de que podemos jubilarnos o tener un retiro entre 2 y 5 años, trabajando de 1 a 2 horas al día, teniendo un horario flexible, ingresos ilimitados y podemos tomar el control de nuestras vidas. ¿Qué sucede? Acá es donde a mí me gusta ser muy claro con la información y claro con las personas. ¿Por qué? Porque es verdad, nosotros podemos llegar a alcanzar este tipo de cosas cuando trabajamos en el ingreso residual, pero eso no se hace simplemente con un tronar de dedos o simplemente con desearlo y ya. No, esto tiene que ser uno muy responsable y ser disciplinado, que es así como les comenté en la sesión anterior. Una de las características que nosotros como patrocinadores debemos enseñarle a las personas cuando quieren meterse en este mundo es eso, a tener un orden, a tener un control de su tiempo. ¿Por qué? Porque es que muchas veces suceden que las personas cuando pasan de un ingreso lineal porque están aburridas, porque sencillamente quieren hacer algo diferente, porque sencillamente les han dicho que trabajar en las redes de mercadeo les puede acelerar los procesos y ganar mucho dinero y volverse ricos de la noche a la mañana. Y eso no se hace por arte de magia. Sencillamente las personas que han logrado tener resultados en las redes de mercadeo de esa manera es porque lo hacen de una manera ordenada y disciplinada. Y lo más importante es porque empiezan a tener el control del manejo de su tiempo. Aquí hago referencia. Si usted viene ese ingreso lineal y está acostumbrado a trabajar normalmente 8 a 12 horas diarias y tener que cumplir con un horario, llegando en la mañana, saliendo a tales horas al final del día, pues usted cuando se va al ingreso residual comienza a autosabotearse. ¿A qué me refiero con ese autosabotearse? Como ya no está siendo controlado por nadie, como usted ya puede manejar su propio tiempo, como usted ya no tiene que ir a cumplir un horario, pues empieza como, ah no, es que me merezco levantarme un ratico más tarde. Qué chévere levantarme un poquito más tarde y ahora empiezo a trabajar. Y eso comienza a volversele a usted en un autosaboteo. ¿Por qué? Porque usted, como ya no está teniendo que cumplir un horario, entonces dice, levantémonos un poquito más tarde. Se levantó un poco más tarde, entonces ya dijo, no, voy a aprovechar a desayunar, tranquilo, porque ya no tengo ninguna presión de salir a las corredas. Perfecto, se gastó otro tiempo. No, venga, voy a aprovechar a mirar por acá mi correo electrónico, a ver qué ha pasado, qué me han mandado, qué me han dicho. Listo. Se pone a mirar las redes sociales y se le terminó yendo el día. Ah, no, venga, es que a mí me dijeron que en el ingreso recibió el trabajándonos por ahí una hora, dos horas al día, ¿con eso era suficiente? Sí, puede ser verdad, pero eso lo va a poder lograr cuando usted ya tenga una disciplina, cuando usted ya tenga un equipo de trabajo, cuando ya las cosas las tenga desarrolladas también. Pero si usted pretende simplemente con una hora, dos horas al día, de empezar a tener muy buenos ingresos y apenas arrancando en este mundo, probablemente no lo va a lograr. ¿Qué tiene que hacer? Ser disciplinado. Sí puede llegar a tener esos retiros en dos a cinco años, si usted es dedicado, disciplinado y controla todas las actividades que está desarrollando. ¿Qué puede manejar su tiempo? Claro que sí, que usted no quiere levantarse temprano, no lo haga, pero sea productivo durante el tiempo que esté ya dedicado al negocio. ¿A qué me refiero con productivo? Revise efectivamente si las cosas le están funcionando. ¿Cuáles son los mejores indicadores, los que usted mismo se plantea? Si va teniendo resultados, si va teniendo ingresos, pues está haciendo las cosas bien. Y si las quiere potencializar, pues mire de qué manera, lea un libro, empiece a estudiar temas que le ayuden a progresar en el tema que está desarrollando en redes de mercadeo. Todo ese tipo de cosas le van a ayudar a tener unos ingresos realmente ilimitados, a mantener su horario flexible y tomar el control de su vida. Porque eso es lo que la mayoría de personas cuando nos pasamos a este tipo de mercado, a este tipo de actividades, donde hablamos de redes de mercadeo y donde queremos tener ingresos residuales, pues por esto la mayoría lo hacemos, porque queremos tener ese control de nuestra vida. Pero nosotros somos los que debemos tener el control, porque si nos dejamos controlar de la pereza, de no ser disciplinados, de no ser constantes con las cosas que estamos realizando, pues no vamos a tener resultados. Y muchas personas terminan diciendo, ¿sabe qué? A mí no me funcionó, a mí eso no me fue bien. Y probablemente regresan a trabajar en los ingresos lineales, en las empresas tradicionales, más aburridos de cuando habían tomado la decisión de renunciar. ¿Por qué? Porque creyeron que definitivamente eso no estaba hecho para ustedes. Pero sean conscientes a la hora de tomar esas decisiones para que no vayan a tener un fracaso y muchas veces se queden aburridos de por vida por esos procesos. Todo en la vida siempre van a ser aprendizajes, pero ojalá que esos aprendizajes los puedan empezar ustedes a dominar y a tener en cuenta para poder ir creciendo en todos los aspectos de sus vidas. ¿Qué beneficios tenemos cuando trabajamos precisamente en redes de mercadeo si lo articulamos con el marketing en línea? Que eso es lo que hoy por hoy se está desarrollando y que cada vez coge más fuerza a nivel mundial. Ya no necesitamos, como lo hacían normalmente las personas, como les decía en el ejemplo, ir puerta a puerta golpeando para que le compren un producto o un servicio. No, ahora usted necesita simplemente poderlo hacer por marketing en línea. ¿Por qué y cuáles son esos beneficios? Precisamente estos que les estoy mencionando acá. que es global, que facilita la expansión nacional e internacional, que es mucho más económico, que se puede medir, que es adaptable y flexible, que permite testear campañas, ayudar a conocer a nuestros clientes, facilita llegar a públicos objetivos, ayuda a posicionar la marca y permite crear comunidad. Voy a enfatizar un poquitico en algunos de ellos. Cuando hablamos de que facilita la expansión nacional e internacional, pues así mismo, antes normalmente las personas lo que hacían era ir de puerta a puerta y normalmente los territorios que lograban abarcar eran muy pocos porque les tocaba precisamente estarse desplazando y regresar normalmente a sus lugares de dormitorio, a sus hogares. Hoy por hoy nosotros podemos tener socios en cualquier parte del planeta. Eso normalmente lo he logrado yo también, con todo esto. La gran mayoría, por no decir que todos en este momento, son comunidad hispana, pero que están radicados en diferentes partes del mundo. Yo personalmente, dentro de mis líneas de trabajo, dentro de mis equipos, tengo a gente en Italia, tengo a gente en Australia, gente en Canadá, gente en diferentes países de Latinoamérica, de Centroamérica. Entonces tengo socios en diferentes partes del mundo y muchos de ellos ni siquiera los conozco personalmente. Ellos me conocieron a través de mis redes sociales, a través de mis canales, a través de el voz a voz, porque algunas otras personas, entonces yo las conocí acá de donde soy, acá en el entorno cercano. Entonces conocí a algunos acá en Colombia, específicamente en Medellín, en Bogotá, en los viajes que de pronto realizo. y ellos a su vez tienen contactos en otras partes del planeta o familiares y los invitaron. ¿Y qué es? Nos empezamos a crecer exponencialmente. Empezamos a crear una comunidad que conectamos con la visión de todo lo que nos comparte el ingeniero Anatoly Yuniski y a través de una comunidad que es Skyboard Comunic. Todo eso lo vamos desarrollando nosotros. ¿Qué es más económico? Claro, porque muchos de nosotros lo desarrollamos también desde la comodidad de nuestros hogares, lo podemos hacer. Sencillamente nos sentamos y le dedicamos el tiempo para poder compartir estas capacitaciones, entrenamientos, presentaciones. Y lo único que necesitamos es seguir pagando los mismos servicios que estamos pagando. De pronto podemos pagar una mejor calidad de Internet. Podemos tener algunas herramientas mejores como una iluminación, como un mejor computador, pero lo podemos hacer con las herramientas que fácilmente tenemos a la disposición y que normalmente hacen parte de nuestro día a día. Ejemplo, las personas que tienen un celular, hoy por hoy, los que trabajamos en redes de mercadeo, en negocios, en Internet, pues sabemos que los celulares para nosotros no simplemente es un lujo. No compramos el mejor equipo simplemente por descargar más jueguitos o por descargar cosas que no son útiles para nosotros. Lo hacemos porque se convierten en una herramienta poderosísima. ¿En qué sentido? Ustedes pueden descargar aplicaciones o sencillamente abren un Excel donde pueden colocar su calendario, sus actividades diarias. Pueden programar una agenda, pueden programar alarmas para poder hacerle seguimiento a esa lista de contactos que ustedes están desarrollando que hablamos en la sesión anterior. Que a través de ese celular ustedes tienen esa conexión a Internet que descargan y abren sus aplicaciones de las diferentes plataformas o de los diferentes por decir hablando de YouTube hablando de Facebook hablando de Instagram hablando de Tinder hablando de todas esas herramientas por las cuales le permiten a usted atraer más clientes y presentar o compartir información acerca del negocio que está usted hablando y compartiendo. ¿Qué permite ayudar a testear campañas? Sí, si usted aprovecha esas redes sociales ustedes saben que muchas de ellas también le permiten tener indicadores de seguimiento y qué mayor indicador de seguimiento que podemos tener nosotros que nuestro propio sistema donde le va mostrando cuántas son sus bonificaciones que vaya recibiendo por el trabajo que está haciendo. ¿Qué mayor indicador que ese? Que si usted está recibiendo muy buenas bonificaciones es porque precisamente está generando un buen trabajo y está generándose esas comisiones por los nuevos clientes que va trayendo. Para mí ese es uno de los indicadores más certeros y más precisos. Si tiene ingresos es porque está haciendo las cosas bien. Si no tiene ingresos es sencillamente porque no está presentando o no está desarrollando el negocio como debería ser. Que nosotros contamos con herramientas y con estadísticas de manera oficial de todo lo que nosotros estamos presentando en nuestro negocio. Que nosotros podemos hacer un comparativo con otros sistemas de transporte cuando hablamos ya de partes técnicas cuando nosotros hablamos con la gente y dicen pero yo quiero tener como cosas mucho más claras y porque está bueno su negocio. Sencillamente porque nosotros podemos mostrarle a la gente que es un mercado en el cual estamos ingresando y es uno de los mercados más potentes a nivel mundial. El transporte es lo que más mueve la economía en el planeta entero y que nosotros estamos incursionando dentro de estos sistemas y si hacemos comparativos con sistemas tradicionales pues son muchas las características que nos hacen diferentes y mejores a todo lo que existe en la actualidad. que cuando nosotros hablamos con seguridad con propiedad sobre lo que le estamos compartiendo a la gente pues vamos a poder tener más caras felices más socios y más aliados para poder presentar desarrollar y seguir adelante con nuestro negocio. Que tengan claro que la duplicación es el mejor vehículo que podemos tener nosotros en los sistemas de red y en el negocio de marketing en línea. pero ¿qué sucede? Usted puede tener el vehículo más costoso de la historia el vehículo más poderoso que pueda haber pero si no lo sabe manejar ¿para qué le va a servir? Usted puede tener el auto más poderoso y parqueado en su garaje y no lo saca ni nadie lo ve pues sí, muy chévere le dará una satisfacción personal de que esté montado que tenga ese vehículo pero si no lo aprovecha pues ¿de qué le va a servir? Sencillamente nosotros tenemos que aprender a conducir nuestro vehículo ¿y cómo aprendemos a conducir nuestro vehículo? Sencillo conociendo nuestra oficina virtual sabiendo cómo podemos llegar nosotros y compartirle la información de primera mano a las personas ¿cómo lo vamos haciendo? Conociendo conociendo precisamente nuestra oficina virtual ¿cómo vamos a conocer la oficina virtual? Permítanme en un segundo y les voy a compartir acá precisamente ¿cómo lo vamos a hacer? Sencillamente vamos a hablar nosotros de la oficina virtual y nos metemos acá herramientas vamos encontrando aquí nuestro canal oficial de Skyboard Community donde podemos compartir toda la información que venga Elmer es que yo no me acuerdo yo me registré pero es que ni siquiera se entrará a la página arranquemos por eso eso se trata de duplicar tener capacitados entrenados y que les entreguemos las maneras más fáciles a las personas de poder ingresar a la información de primera mano de todo lo que tenemos en la compañía que no me acuerdo cómo ingreso ¿cuál es el enlace? sencillo socios simplemente vayan a Google denle SWC y coloquen SWC Skyway miren cuando ustedes le dan clic les va a aparecer sitio oficial de nuestra compañía se van acá y cuando están dentro de la empresa ustedes pueden encontrar información sobre nosotros tecnología inversiones para los socios noticias blog contactos si usted es una persona que ya está registrada que es lo más seguro porque cuando estamos en estas capacitaciones somos personas que queremos desarrollar realmente el negocio no estamos solo como ahorradores sino queremos duplicar la información cuando nosotros vamos y lo primero que tenemos que tener claro es cuál es nuestro plan de mercadeo cómo podemos nosotros generar ingresos porque esto es una herramienta que nos permite generarnos los ingresos ¿dónde lo vamos a encontrar? acá afuera no para poderlo encontrar tenemos que entrar a nuestra oficina virtual entonces le damos entrar y cuando entramos sencillamente ya saben que tenemos que hacerlo con nuestro correo electrónico que es nuestro usuario vamos a colocarlo acá y colocamos la contraseña que nosotros hemos registrado previamente tengan en cuenta unas recomendaciones que nos han hecho dentro de la página que para finales de este mes nos están diciendo que todos debemos tener activado el Google Authenticator para poder trabajar dentro de nuestra oficina y por temas de seguridad porque han habido personas que han querido como entrar a hackear sistemas dentro de nuestra empresa esto nos ayuda a tener seguridad y control sobre todo lo que tiene que ver con nuestra oficina virtual dentro de Skyboard Comunity como estamos hablando de la herramienta más poderosa que tenemos nosotros para duplicar y la información y saber manejar nuestro vehículo pues sencillamente nos vamos también acá segundo plan de remuneración entonces vamos y buscamos cuál es que cómo es que yo voy a ganar de qué manera puedo trabajar qué es lo que tengo que hacer cuánto voy a presentar y cuáles van a ser mis ingresos si yo empiezo a desarrollar este negocio para los socios plan de remuneración lo podemos ver en detalle acá o lo podemos descargar acá en el PDF si lo descargamos en el PDF sencillamente podemos irnos a leer paso a paso del plan de marketing del programa de afiliados de Skyboard Comunity o nos podemos ir a los resúmenes que tenemos acá sabemos que tenemos siete niveles de crecimiento dentro de nuestra compañía pero hay personas que dicen venga Elmer es que yo no tengo plata y no tengo trabajo yo cómo me voy a meter en este negocio sencillo es que nosotros podemos registrarnos y registrarnos es de manera gratuita si usted tiene esa información qué le va a decir a la gente porque si usted apenas arrancó y está diciendo que sólo va a ganar por gente que genere la adquisición o sea que compren sus propias participaciones y de esa manera sólo va a ganar usted usted se está cerrando a una posibilidad gigante a qué me refiero yo tengo varios socios que llegaban y me decían eso no Elmer es que usted me está invitando a una red de mercado y eso normalmente tengo que hacer un montón de inversiones y esperar a que me dé retorno entonces eso no es una opción para mí en este momento como yo sé cómo funciona nuestra compañía y como yo sé que le puedo mostrar un vehículo que le puede potencializar que le puede ayudar a ser independiente y que le puede ayudar a tener muy buenos ingresos pues sencillamente le puedo decir no se preocupe es que usted acá dentro de nuestra compañía en Skyboard Community no tiene que arrancar con dinero tiene que arrancar con ganas y tiene que hacer las cosas de manera disciplinada y puede tener muy buenos resultados está cansada de estar pasando hojas de vida de que le digan o está muy preparada o está muy poco preparada para el cargo que le estamos ofreciendo o probablemente llegó y le dijeron sí, sabe que sí usted es la persona indicada usted está apta para el cargo pero desafortunadamente lo único que le podemos pagar es tanto y probablemente no le va a alcanzar ni para cubrir los gastos de pasajes alquiler de su casa y las cosas básicas que necesite entonces cuando yo les muestro estas oportunidades le digo ¿qué le parece si empieza a desarrollar este negocio? yo me encargo de acompañarlo acá hay herramientas usted puede capacitarse con todo lo que hay dentro de nuestra página inicia simplemente registrándose y haciéndose socio validando la cuenta y comienza a generarse comisiones de cuánto van a ser las comisiones por cada nuevo socio que usted invite se va a generar el 15% de comisión sobre las ventas que realice 15% Elmer pero como así si a mí si yo me pongo a trabajar en el sector inmobiliario o en el sector automotriz a duras penas me pagan un 3% de comisión entonces ahí es donde me permite decirle perfecto eso le estoy diciendo y usted en el sector automotriz tiene que irse a pararse en una vitrina normalmente a exhibir el vehículo ¿verdad? o bueno lo puede hacer por internet pero tiene que concretar una cita para poderle mostrar físicamente el vehículo ¿verdad? perfecto si lo hace en el sector inmobiliario con más veras tiene que ir a tomar fotografías tiene que ir a hacer levantamiento de información tiene si es una persona mucho más disciplinada en esos aspectos entonces tiene que hacerle un análisis al entorno para que pueda tener mayor información y poder ofrecer ese inmueble que quiere vender ahora le estoy diciendo que con nuestra empresa lo puede capacitarse desde la comodidad de su casa que usted normalmente está pagando un plan de internet porque no puede quedarse sin internet para estar al tanto conectada con las cosas que está pasando no tiene que adquirir una nueva herramienta ya paga el internet sencillamente aprovecha el internet se capacita se entrena y empieza a desarrollar el negocio y lo puede hacer a través de redes sociales o si le gusta salir a hacer el voz a voz pues empieza a contactar y lo primero que tiene su lista de contactos es en su mismo celular empiece a hablar con su gente empiece a hablarles empiece a contarles de esto cuando ellos van adquiriendo los paquetes de participaciones usted se va generando mínimo un 15% perfecto y sabes que si tú empiezas a conseguir a tus propios comerciales a tu propia gente a tus propios socios que quieran desarrollar el negocio como tú lo estás haciendo aparte de conseguir clientes vas consiguiendo personas a las cuales le das esta oportunidad también ellos se comienzan a ganar el 15% porque son los que van a hacer el registro de manera directa pero por esas personas que tú estás invitando a que hagan parte de tu equipo de trabajo si ellos comisionan el 15% pues tú vas a comisionar el 4% y así sucesivamente teniendo 4 niveles siendo sencillamente socio y hasta acá no te he dicho que inviertas nada pero como tienes que recoger dinero entonces de esas comisiones que te vamos a pagar si te dice la compañía por lo menos invierte 50 dólares para que de ahí en adelante tus comisiones puedes hacer con ellas las que quieras como tú ya eres una de las personas que han tendido el vehículo tan tremendo que tenemos nosotros acá dentro de la compañía te vas a dar cuenta y vas a decir perfecto yo me estoy generando unas muy buenas comisiones puedo mejorar mi calidad de vida puedo generar mejores ingresos puedo hacer las cosas mejor puedo administrar mi tiempo puedo mejorar todos los aspectos dentro de mi vida no solo lo económico empecemos a pensar ahora en mi futuro y mi futuro lo estoy viendo con tecnologías Skyway pues entonces voy a adquirir mis propias participaciones una partecita de lo que me voy generando de esas comisiones pues la voy reinvirtiendo o adquiriendo participaciones de la compañía y voy aumentando el portafolio entonces ya soluciono una primera necesidad generar mis ingresos y lo estamos haciendo desarrollando el plan de mercader segunda empecé a hacer un ahorro hacia futuro porque estoy adquiriendo participaciones para que en un futuro cercano las pueda tener para vivir de dividendos o las pueda tener para venderlas y poderme capitalizar cuando estemos en el mercado público ¿cierto? ya estamos resolviendo dos inquietudes o dos problemas que estaba teniendo inicialmente tres si estamos pensando también en mejoramiento de calidad de vida pues como ya estoy administrando mi propio tiempo como ya estoy teniendo ingresos como estoy pensando en mi futuro pues ahora empecemos a pensar en nuestra educación financiera porque por qué no he logrado tener resultados y por qué a estas alturas de la vida estoy todavía necesitando cada día generarme algo de dinero para poder sobrevivir vivamos no sobrevivamos ¿cómo lo podemos hacer? empecemos a educar financieramente empecemos a leer libros que nos permitan abrir la mente empecemos a capacitarnos entrenarnos en procesos como estos y en procesos que nos puedan ayudar porque de acá en adelante cuando de pronto se cierren las 15 etapas la compañía pues tendrá otras opciones para poder generar o seguir trabajando los que queramos pero si yo ya tengo un muy buen portafolio y si en algún momento quiero vender una de mis participaciones pues que el dinero no se me vuelva humo que el dinero simplemente no se me fuge sino que se me quede dentro de mis bolsillos dentro de mis cuentas bancarias pero no hay quietas sino produciendo entonces ¿qué voy a hacer? saber invertir empezar a colocar al dinero que genere más dinero y yo pueda tener mejor calidad de vida ¿comprenden cómo podemos llevar estos motores de duplicación a que nos hagan las cosas muchísimo mejor en todos los aspectos de nuestra vida? que a medida que usted conoce este plan de mercadeo usted se va a dar cuenta que usted no se quiere quedar simplemente siendo socio que usted está aumentando su portafolio y usted al aumentar su portafolio pues va a poder tener un mejor crecimiento que si usted va creciendo y va compartiendo esta visión con más personas pues simplemente empieza la ley de la atracción si a ti te están dando buenos resultados ¿por qué no compartir esos buenos resultados y hablarlos con la gente para que puedas tener también buenos resultados? pues hagámoslo hagámoslo y de esa manera la gente va generando también sus ingresos vas creciendo en rangos y vas generando mayores comisiones por ejemplo si yo dejo de ser un socio y yo ya me convierto en un líder ¿qué tengo que hacer para ser un líder? sencillamente tener 200 dólares de inversión personal tener mínimo 3 socios con inversiones personales de 200 dólares en mi primera línea pero ojo la tercera condición es que entre mi inversión y las inversiones de mis primeros socios en mi primera línea o sea los que se registraron con mi enlace de referencia sumemos mínimo 2 mil dólares entonces ahí tú dices bueno yo en este momento no tengo sino los 200 pero entonces para poder cumplir con estas condiciones tengo que traer o 4 socios de 500 dólares cada uno o puedo traer uno puedo traer 3 de 3 que me completen los 2 mil o 5 o 10 que me completen los 2 mil para yo llegar a este rango tú empiezas a mirar empiezas a saber cómo juegas con estas tablas para poder ir cumpliendo con estos objetivos son simplemente 3 objetivos 3 verificables para poner a andar tu vehículo al tope andar de la mejor manera para que puedas disfrutar del recorrido que puedas disfrutar de ese paisaje que quieres conocer con toda nuestra compañía y en ese recorrido si ya estás en el rango líder pues por el trabajo que está haciendo la gente a la que está invitando tus socios de primera línea ya no te van a pagar el 4 si no te pagan el 7% en tercera ya no te van a pagar el 2 sino el 5 en cuarta no el 1 sino el 3 y ya te habilitaron dos niveles más en profundidad con un 2 y un 1% que cuando tú empiezas a entender cómo funciona esta duplicación que cuando empiezas a tirar números que los números y las matemáticas son exactas te vas a dar cuenta que no es lo mismo tener a 5 personas en tu primera línea generándote un 15% a tener por lo menos mil diez mil cincuenta mil cien mil personas por allá niveles 4 5 dándote dos dolaritos un dolarito pero que todas estas personas no las has tenido que contactar solo tú sino el trabajo de equipo el trabajo que hacemos como organización el trabajo que hacemos como comunidad tú invitaste 5 si lo vas haciendo de esa tarea acá tendrás 25 acá 65 125 600 mil y así sucesivamente y te vas a dar cuenta vuelvo y repito que no es lo mismo ganarse el 15% de 5 personas a ganarse un 2% de mil personas o 600 o 10 mil personas que puedas tener en estas líneas de trabajo acá tú no sabes en qué momento alguno de esas personas que te invitaste sea tremendo 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 líder para poder compartir y que tenga una facilidad de expresión mucho mejor de la que podemos tener nosotros que tenga mejores habilidades comerciales y empiece a crecer y esa persona creció exponencialmente adivina qué va a pasar que todo lo que esa persona está haciendo pues te va a generar también a ti ingresos qué opinas vale la pena o no vale la pena eso es lo que nosotros estamos desarrollando acá eso es lo que está pasando con nuestro vehículo eso es lo que nosotros estamos desarrollando con tecnologías Skyway a través de nuestro fondo de inversión Skyward Community así que no dejes pasar esas oportunidades y ponen a andar ese vehículo a mil por hora vehículos que si lo hablamos de manera literal nosotros los tenemos ¿por qué? porque son los diferentes modelos que tenemos de nuestra tecnología que cada vez que nosotros empecemos a compartir esta información que la dupliquemos pues vamos a tener por como decimos nosotros acá no va a ser una causa sino va a ser un efecto un efecto de todo lo que nosotros estamos compartiendo haciendo amigos construyendo equipos compartiendo con más personas administrando mejor nuestro tiempo y el dinero va a ser una consecuencia de todos esos buenos actos y de todo eso que estamos disfrutando en el proceso que nuestro objetivo no va a ser simplemente traer y traer dinero que nuestro objetivo es disfrutar la vida pasarla bueno compartir con más gente y invitar a más gente a que también tenga un futuro más seguro un futuro más confiable y colocamos ese granito de arena para hacer de nuestro planeta un lugar mejor y el dinero va a ser una consecuencia de todos estos actos que nosotros vamos desarrollando que podemos pasear que podemos visitar que nos vamos a encontrar en los diferentes ecofets que vamos a ir realizando con la compañía que yo tuve la oportunidad en el 2019 en el 2021 de estar en esos ecofets que espero poder con todos ustedes compartir y encontrarnos en esos espacios y cada vez no pensar en clientes sino pensar en socios y en amigos que vamos construyendo y mejorando todos estos procesos pues bueno eso era lo que tenía para compartirles el día de hoy les ofrezco disculpas por los inconvenientes que tuvimos ahí en sala con todo lo que estábamos ahí teniendo ahí con ese internet ya posteriormente algunas personas me han preguntado que si esto queda grabado en alguna parte se los voy a compartir después porque ahorita no habían estado quedando guardadas en nuestra página oficial de la compañía porque normalmente están quedando son las la información básica mirenla acá normalmente nosotros podemos encontrar todo eso en el canal oficial de nuestra comunidad hispana en la sección de videos como están los videos de presentación de la tecnología de Ana y de Natalia y ahí esperamos que próximamente también puedan estar los videos que yo les comparto en estas capacitaciones de duplicación entonces espero que dentro de poco nos hagan esos ajustes y que podamos tener también esta información ahí con todo gusto Karina me alegra tenerte por acá espero que más personas se vayan uniendo que compartan ustedes la información también con la gente para que se puedan venir a entrenar que las recomendaciones que me quieran hacer bienvenidas son ¿por qué? porque la idea es que todos podamos crecer que trataré y lo hago constantemente de irme entrenando capacitando no solo nuestra tecnología sino como les digo aprender aprender a leer empezar a leer diferentes cosas que nos puedan ayudar a abrir la mente mire que el inversor inteligente por acá les recomiendo también este el vendedor más grande del mundo diferentes diferentes libros que nos pueden ir ayudando a todo eso miren si nosotros queremos entrar en un mundo en el que nos va a permitir tecnologías Skyway a través de Skyward Community de tener un futuro financiero bastante generoso y por qué no dependiendo de la cantidad de participaciones que adquiramos pues tener un portafolio bastante amplio para tener muy buenos ingresos tenemos que educar la mente para que siempre podamos seguir atrayendo dinero poder seguir creciendo no solo económicamente sino espiritualmente profesionalmente muchísimas gracias por estar acá conectados recuerden todos los miércoles a la una de la tarde estoy dando estos entrenamientos los espero dentro de ocho días para que arranquemos nuevamente con la primera parte del entrenamiento les mando un abrazo gigante que tengan una excelente tarde un excelente resto de semana y nos vemos en ocho días hablamos en ocho días con todo gusto Karina así es Karina como dices claro que si la educación financiera es un pilar claro que si un abrazo que tengas una excelente tarde y nos vemos por ahí en las presentaciones que hacemos de Zoom a diario de la presentación de la tecnología vale un abrazo que estés muy bien ok